Compañeros, desde muy temprano dijimos que este día se celebra, entre comillas, a los malhumorados. Es día de malhumorados. ¡Es mi cumpleaños! ¡Feliz día Ricky! ¡Es mi cumpleaños! Vamos a hacer dos dinámicas. La primera es, aquí en el pizarrón, querido Horacio, compañeros, apunten dos opciones, dos nombres de los más malhumorados de nosotros. ¡Uy, ya los tengo! ¡Dos! ¡Ok! ¡Ya los tengo! Ok, a ver mi querida Anet, Anet Kumuru ya contestó acá, Ricardo y Willy. Ricky dos veces, mi querido Pato, o sea, él es el uno y el dos. Sí, el uno y el dos. Ok, mi querida Cintia, estás poniendo... Yo creo que Ricardo, pues voy a poner, es que Willy no es malhumorado. Ricardo y William. ¡No! Es temperamental. ¿Ricardo y Capi? Sí, Capi a veces está de malhumor y no le hablen. Ok, ¿en serio Capi? Claro, o sea, sale de aquí y está así. No, sale cansado. William y Ricardo, Ricardo y William, dice el propio William, y Ricardo dice, y William no importa cuándo lo leas, pues sí, a ver mi querido Ricardo... Se juntaron allá. Exacto. El rincón de los malhumorados. ¿Por qué eres malhumorado? Defiende ese punto. No, sí soy, la verdad, muchas veces sin defensa, pero este... Pues qué le voy a hacer, así soy. ¿Qué te pasa? ¿Así creciste? ¿Qué? ¿Qué es en tu casa? ¿Qué te hicieron? No, nada. ¿Qué te abrazaron? Se te cayó de la cuna. Simplemente... ¿Te falta cariño? No soy tan alegre como ustedes. Ahora, la buena noticia es que la empresa TV Azteca les va a regalar a William y a Ricardo un curso de manejo de ira y un psiquiatra que los va a ayudar a que sean personas positivas. ¿Mi William? Yo no creo que soy malhumorado, pero sí soy como bien pasional con las cosas y hay cosas que soy muy mecha corta. Entonces, hay cosas que me sacan de quicio muy rápido. Y yo creo que es porque yo no crecí con mi mamá y mi papá, crecí con mis abuelos y mi abuelito René, que en paz descanse, era peor que Rich. Entonces, yo creo que sale de ahí. Yo creo que sale de ahí, pero sí, soy muy mecha corta y cuando hablo es porque soy cubano y es como que no les estoy respondiendo mal, pero es como que ya déjenme en paz. Entonces, fíjate que cuando uno es muy apasionado y le importan mucho las cosas y no salen como tienen que salir, se pone uno de malas. No soy malhumorado, soy apasionado, ¿dices entonces? Sí. Soy malhumorado porque soy apasionado. Ah, yo no lo niego. Yo no lo niego. Ay, no, no. A ver, yo soy apasionado y soy un encanto. Por ejemplo, ya me puso de malas el comentario de Horacio. ¿Ya ves? Es una neurosis. Ya sabes que William y Ricardo, ahora la pregunta, no la tenemos que anotar. Vamos desde aquí, mi querida Net. ¿Qué te pone de mal humor? Sí, me puedes decir varias cosas, pero ¿cuál es lo primero? No comer. ¿En serio? Eso sí, tener mucha hambre me pone de malas. Y hoy vas a comer muy bien. Sí, pues siempre comemos muy bien. Gracias a Dios. Pato, la tengo muy identificado. Me pone muy de mal humor cuando voy manejando y los que vienen en otro sentido ya no tienen lugar donde pasar con el coche. O sea, está el tráfico y no pueden avanzar ya más, pero cierran tu manera de avanzar y entonces, aunque ellos no puedan, se meten en vez de dejarte el espacio para que tú pases y sigas tu camino. Gracias por echarte la sección. Eso me pone muy de mal humor. A mí me pone de mal humor que traten mal a una persona cuando yo estoy ahí, bueno, sobre todo siempre, pero que yo presencie eso, que le hablen mal a alguien, me pone muy de malas y me dan ganas de gritarle yo a esa persona. Me pone muy de malas. No tener control, ¿a qué te refieres? A no tener control. La controladora ya salió. Otra neurótica, otra neurótica. Oye, me gusta tener control. Otro parecimiento. Me gusta tener control. Otro parecimiento. Se llama control prick. A mí me molesta mucho que digan que no dije las cosas cuando efectivamente les dije, por ejemplo, no voy a poder a las ocho, llego a las nueve, llego a las nueve, ¿por qué no llegaste? Te comenté que llegaba a las nueve. No, no me dijiste, hijo, eso. O sea, Ana lo pone de mal. Exacto. Ana te pone mal. Más o menos. A mí me pone muy mal mandar un mensaje por WhatsApp, ver que la persona está en línea y las palomitas están azules y que te ignore. Lo odio eso. Contéstele siempre. A mí me pone de mal humor que me pinten un Picasso cuando no es un Picasso. Y sea la gente un poco hipócrita y como que no te dicen las cosas directamente. Uno tiene que decir las cosas directo y al clavo. Eso. Muy bien. Y ya se enojó. Ya me enojé. Eso. Malhumor. Malhumorado, pero cierto. Muchas cosas. Todo. Vivir, no dormir, no ver el partido de mi Real Madrid. Ay, por Dios. El ñoño. La sana distancia. El claxon. La gente toque. Odio que toquen el claxon. Para eso estar claxon. Ya me voy. Este no se te puede enojar y nadie te tiene que decir nada. Claro, es tu día. A mí me pone de mal humor las injusticias. Te queremos. Está bien, está bien. Yo sí quiero saber, ¿eh? Ya está bien. No. 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 Gracias.